¡Hola chamacos! Bueno, hace aproximadamente como dos meses, la historia de baterías fue sin hacer un nido, pero ahorita ya no quisieron jalar, pero es todo bueno de poder comprarlas en un lugar donde te den garantía, ahí Kiko Nikon Truck Service, que está aquí sobre la 28, adentro de Travis Rewatch, con nuestro amigo José. Ustedes pueden venir y si sus baterías en un lapso de la garantía no sirven, fallan, les vienen y ya se las cambia por la garantía sin ustedes pagar ni un pinto. Saben que es lo que vamos a usar aproximadamente con el bandido. Así que, en otro video les dije, vamos a hacer el pre-print. Cuando no tiene ninguna falla, mirá, tu ripper, después de hacer tu pre-print, tiene que salir así. Dice, pre-print bus. O sea, en sí, en sí no tiene ningún código, no tiene ningún sensor, no tiene ninguna falla. Si en dado caso hubiera tenido alguna falla, aquí nos hubiera parecido qué sensor, sobre qué, y todo eso, chamacos, para cuando ustedes, más o menos, se hubieran dado una idea, o cuando vayan a la termoquil, ya sepan exactamente lo que tiene su ripper. Así que, vamos a cerrar aquí. Esta cajita, en ocasiones me han preguntado tiempo atrás, dónde la conseguí en la termoquil. A mí, yo no la compré porque tiene llave, seguridad, porque ya saben, nunca falta el maloso. Así que, cuídense bastante. Besitos, ya pronto, pronto, barrera, salvante, yo te completito a los refrigerados. Vale, a ver.